Vamos a hablar de una vez de los accidentes de tránsito que ocurrieron anoche en Bogotá. Muchos de ellos, al parecer, con licor de por medio, solo están investigando a las autoridades. Pero en uno, en especial, hubo una víctima mortal. Barrio Guacamayas, el choque de dos motocicletas de frente, dos personas heridas, una persona que fallece. Y vean ustedes mismos lo ocurrido en la Carrera 30, en la Avenida Caracas y en diferentes puntos de la ciudad. Después del partido de la Selección Colombia, muchos decidieron celebrar el empate. Pero horas después, los accidentes de tránsito también se hicieron presentes. En el barrio Guacamayas, dos motocicletas chocaron de frente en la calle 37 Sur con Carrera Primera. Según testigos, el motociclista que invadió el carril lo hizo porque algunos carros se encontraban estacionados. Afirman que el impacto fue tan fuerte que los tres ocupantes de las dos motos salieron expulsados. Uno habría fallecido en el sitio, pero sus familiares, al enterarse de lo ocurrido, lo subieron en un taxi y lo llevaron a un centro médico. Los dos lesionados están en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Rafael. El Grupo de Criminalística de Tránsito investiga lo ocurrido en este punto de la localidad de San Cristóbal.